¿Qué es el básquet femenino? Luli, Meli, que son de Bariloche y San, Sandra, que es de San Martín de los Andes. La idea es que sea lo más integrador posible, nosotras mandamos mensaje a toda persona que jugara al básquet femenino y bueno, se fueron sumando, logramos que participen en total siete equipos, Putralcó, Picún, Villa de Angostura, San Martín de los Andes, dos equipos de Bariloche y nosotros acá del club San Martín de Esquel. Claro, en función de las distancias que hay entre estos lugares, decidimos solicitar si había equipos que contaban con albergue. Nosotros somos uno de los equipos que llamamos equipos sedes que podemos alojar. De hecho, la primera fecha se va a estar dando el 9 de marzo acá de locales y va a venir Villa de Angostura y va a venir carpinteros de Villa de Angostura y va a venir Lácar de San Martín de los Andes. Es sol sábado y el domingo va a venir Muni de Bariloche. Lácar y Villa de Angostura van a poder quedarse a dormir en el albergue que nos brinda el club. El club, la verdad que cuando se les comentó todo este torneo y este proyecto, nos apoyaron un montón y eso también dio más movida al básquet femenino local porque lo que genera entrenar es tener un torneo, tener un proyecto para poder tener una zanahoria, por así decirlo. Bueno, la idea o la función del torneo, lo que hablamos con estas cuatro personas, cuatro chicas que son recontracopadas y que son muy fanáticas del básquet, como lo soy yo, es poder integrar la mayor cantidad de equipos posible, poder hacer viable que haya competencia acá en el sur, en el sur cordillerano y que cuanto más jugadoras haya mejor. De hecho, posiblemente en un futuro podamos incorporar formativas. Por ahora, si hay algún equipo que cuenta con formativas, se va a incorporar para jugar amistosos. No va a ser parte del torneo, pero sí es un lugar que se le va a brindar y una oportunidad también que se le va a dar. Nosotras desde el club estamos con el entrenador que se llama el ruso, o le dicen mejor dicho el ruso, se llama Daniel Kess. Y bueno, él nos ha apoyado a lo largo de muchos años. El año pasado y el anterior estuvimos con otro entrenador, esta vez retomó él. Y bueno, nos apoya un montón en este torneo y para mí personalmente fue un gran apoyo también para poder armar, porque realmente toda la parte organizativa es súper compleja. Y bueno, las chicas unas genias y el ruso a mí me dio una mano bárbara. Y para mí tenemos el mejor equipo que hay. Las chicas son muy copadas en lo humano. Es un equipo que tiene muchos años compartiendo por dentro y por fuera la cancha y muchos viajes. Los viajes unen un montón. Estamos en el sur patagónico y las distancias son grandes, así que obligadamente compartimos kilómetros. Y eso nos fue uniendo por fuera de la cancha y también por dentro. En el 2022 participamos del torneo de la Vech de la Costa y salimos segundas. Fue un logro hermoso y gigante. Si bien el año pasado no tuvimos competencia y eso te saca un poco de nivel, estamos dándolo todo y preparándonos lo mejor posible para enfrentar este torneo con el mejor nivel que se pueda. Y han aparecido algunas que jugaban al básquet y habían dejado porque no había un proyecto de torneo. Realmente el año pasado terminamos con pocas jugadoras por esto mismo, porque cuando vas a entrenar es porque tenés algún objetivo, ir a entrenar por amor a la naranja, muchas veces no alcanza. Y ahora para el primer entrenamiento éramos creo que 14 jugadoras, así que estamos muy bien. El torneo arranca en marzo, el 9 de marzo es la primera fecha, termina en junio y con las cuatro primeras de la tabla se va a jugar un Final Four, que no está definido todavía el lugar. Y bueno, obviamente que la fecha tampoco, va a depender un poco que se puedan cumplir todas las fechas programadas. El fixture ya está dado, todos los equipos confirmaron su asistencia, estos siete equipos que te nombré. Y bueno, por lo único que se suspendería serían por cuestiones extraordinarias o el clima que muchas veces nos juega un poco en contra.